Que siempre sí, Pablo Dybala dio positivo de COVID-19. Hace 10 días, el argentino desmintió que él y su pareja, Oriana, habían sido contagiados del coronavirus, situación que hoy se volvió real. Hola a todos. Quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del COVID-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna, nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos, escribió el jugador de la Juventus en redes sociales.